La localidad del Lote 8 se encuentra ubicada en el oeste de la provincia de Formosa, a 600 kilómetros de la capital y a 145 kilómetros de la localidad de Ingenieros Juárez. Allí conviven en armonía pobladores criollos y de la comunidad huichí que habita la zona. Formosa es pionera en educación intercultural bilingüe en el país. La educación intercultural bilingüe es parte de las políticas integrales destinadas a los pueblos originarios que garantiza el derecho a la educación, la valoración y el desarrollo de las lenguas y culturas en las trayectorias escolares de los niños y jóvenes. Es fundamental la participación de directivos, docentes y principalmente docentes indígenas referentes de las comunidades. Esta decisión garantiza el derecho a la educación de todos los niños y niñas, contemplando sus pautas de crianza y valoraciones, los distintos modos de aproximarse al conocimiento y a la variedad de experiencias sociales, culturales y lingüísticas. Emilio Fernández es el Delegado Zonal de Educación. Dependen de su área de trabajo las comunidades de Tabique, Villanueva, Palmarcito 1 y 2, Lote 1, Tres Palmas, también Tucumancito, Lote 8, Palmarcito, San Miguel, María Cristina, Campo del Hacha, Santa Teresa, Breal Viejo, Pozo de la Chiva, Rosario, Breal Nuevo y Santa Rosa. Emilio rememora sus años de estudiante y su presente, trabajando mancomunadamente con la comunidad educativa de la delegación a su cargo. La comunidad de Lote 8 tiene una historia muy interesante que también es parte de mi historia, porque yo nací y crecí acá en esta localidad. Bueno, mi infancia, me crecí con mis amigos acá y bueno, íbamos a la escuela primaria, la escuela primaria al día en el año 92, 93, yo fui estudiante de la escuela primaria de acá, la 34, que antes estaba en el barrio de Los Criollos. Eso también quisiera aclarar que en la comunidad de Lote 8 tenemos dos barrios, un barrio de comunidad uchí y el otro barrio de la comunidad criolla, que tiene una historia muy larga de convivencia y de compartir historias, experiencias de vida y de trascendencia en el tiempo desde la conformación de la comunidad. Y bueno, en este colegio donde estamos ahora es el anexo 1 del colegio número 5 de María Cristina, que también fui estudiante, uno de los primeros estudiantes en este edificio, que no llegué a estar porque yo egresé mucho más antes que la construcción de la escuela. El colegio en el inicio funcionaba en la iglesia, al día en el año 98, a mediados del 98, y después en este nos construían una escuelita pequeña, que era para que podamos tener las clases los estudiantes. En ese momento éramos estudiantes, la gran mayoría adultos, es decir, personas de sobredad. Y bueno, fui uno de los chicos, éramos tres de los más pequeños, que salimos de la primaria, desde la primaria nos trasladaron a la secundaria. En ese momento eran las escuelas de EGB III, se hablaba de las modalidades de EGB III, EGB I, EGB II y EGB III. Y después venía la polimodal, nosotros teníamos, en este colegio era el anexo del colegio número 2 de Potrilio. Pero con el correr de los tiempos se fue avanzando y se fue creando nuevas posibilidades para los jóvenes y para las comunidades de nuestra zona. Por eso es que, bueno, nosotros hoy en día disfrutamos y vemos este imponente edificio escolar que la verdad a mí me quedan los recuerdos de aquellos tiempos que nosotros fuimos los primeros estudiantes y bastante sufrido en el sentido de que teníamos un espacio donde podíamos sentarnos con unas sillas y mesas bajo los árboles, después que nos tomen la asistencia con los profesores y entre los alumnos. Esto es la trascendencia comunitaria, porque acá mismo tenemos una escuela primaria que también fui estudiante y antes era una escuela rancho, ahora es una escuela casi igual que esta pero es un poquito más grande que esta. Y la verdad, uno cuando lo mira, piensa en esos momentos que al día en los años 80 y 90 no era así, era una escuela rancho, ni siquiera podía uno imaginarse contar con una escuela como esta. El lote 8 se erige un moderno edificio de techos azules, donde funciona la Escuela de Educación Secundaria número 5, anexo 1, de modalidad de educación intercultural bilingüe. Fue inaugurado en el año 2011 por el gobierno de la provincia de Formosa. El anexo 1 del lote 8 pertenece a la sede María Cristina, fue creado en el 2006 como EPES número 5 pero ya se venía trabajando como EGB III rural desde el año 98. Así que más o menos, y creo que cumple 25 años como una institución educativa acá en la zona. La modalidad es de educación intercultural bilingüe y su orientación es producción de bienes y servicios. Y es una tarea que se realiza con los docentes desde que se inician los chicos acá en el primer año porque acá en el colegio secundario nosotros recibimos alumnos que son de las escuelas tanto de modalidad de origen como de escuela común. y es acá en el colegio donde ellos hacen el intercambio de cultura, por decirlo así. Así que ese es un trabajo con los docentes que se trabaja, hay que poder conversarlo diariamente y poder acompañarlo un poquito sobre todo en lo que tiene que ver con las actividades para los chicos. El alumno Wixi cuando ingresa, todos sabemos que habla el español como una segunda lengua y por lo tanto a veces la comprensión o el trabajo que tiene que realizar el docente con él se dificulta un poquito en ese sentido. Entonces el acompañamiento que por ahí nosotros hacemos desde la gestión es orientar un poquito en cuanto a las actividades que los profesores realizan para que esos contenidos se puedan llegar de la mejor manera hacia los alumnos. La educación intercultural bilingüe es una propuesta igualitaria, significativa, pertinente y funcional a través de un trabajo interactivo de docentes aborígenes, no aborígenes, alumnos y comunidad que genera situaciones de búsqueda de convivencia entre culturas y lenguas diversas. Las lenguas originarias son una herramienta para aprender y fortalecer las identidades con el eje puesto en el desarrollo de la convivencia intercultural. Aleli pertenece a la comunidad Wixi y es la profesora de lengua y cultura aborigen de la institución. Para ella es un orgullo poder preservar su identidad cultural desde el aula. Bueno, yo estudié en Potrillo de lo que era antes el nivel medio número 2 y ahí es donde me recibí de MEMA. Y actualmente estoy acá en este colegio trabajando con los chicos de primero a sexto año de lo que es el espacio de lengua y cultura aborigen en el básico. Y en el orientado es de cuarto a sexto año. Con ellos trabajo con lo que me compete que sería la lengua, la lengua Wixi, en donde mis alumnos tienen que poder aprender cosas que tienen que ver con la cultura, lo que tiene que ver con la escritura, cómo pueden leer. Todas esas cosas que para los alumnos van formándose y como que eso es lo que voy enseñando. Hago contenidos culturales, contenidos que están de interés general de mis alumnos, de lo que va pasando en nuestra comunidad, de lo que va pasando con estos cambios que se va dando. Entonces trabajamos desde mi espacio con los chicos. Como docente indígena siempre pretendo que nuestra lengua sea una lengua que forme parte de las enseñanzas, no solamente lo que tiene que ver con otras cosas, sino la lengua en sí es lo que va ayudando a los alumnos a valorizar lo que es nuestro, lo que es el del otro. Y hay cosas de la historia que también tienen que poder interesarse y poder trabajarlo desde mi espacio. Carlos cursa el último año de la secundaria en la escuela a la que asiste junto a sus amigos. Soy de sexto año y me estoy preparando porque el año que viene voy a seguir estudiando y quiero ser un maestro de grado. Me gusta, quiero enseñar a los chicos. La Escuela de Educación Primaria número 355 General José de San Martín está ubicada en el Tucumancito. El edificio escolar fue inaugurado en el año 2012 por el gobierno de Formosa. Julia Roca es huichí y es la directora de la escuela que recibe diariamente a 148 alumnos en sus aulas. ¿Niñezuela, Natuas? ¡Niñezuela, Natuas! ¡Buen día, niños! ¡Buen día, señora Julia! ¡Muy bien! Estoy a cargo en esta escuela hace dos, tres años como directora. Anteriormente estuve en otra escuela de complejidad simple, cinco años. Soy de la misma comunidad, de Etnia Vichí, donde la comunidad cuenta con más de 150 familias. Es una comunidad que constantemente mantiene la cantidad de los alumnos. y también estoy muy agradecida por estar en una provincia donde se tiene en cuenta todo el derecho de la educación, donde todos los niños tienen que acceder a la educación, porque es un derecho. Y también tenemos todos nuestros superiores que están a cargo de la educación EIB, que constantemente recibimos las directivas que fortalecen la educación. y se tiene también en cuenta las características de la zona, como nosotros tenemos que aplicar de acuerdo a las características de los niños, también las necesidades del aprendizaje. Estamos trabajando conjuntamente con la delegación. Tenemos equipos que nos orientan cada día en lo pedagógico. Como siempre le dije a todos los colegas que nosotros somos muy bendecidos, por decir, porque siempre tenemos las viabilidades donde nosotros tenemos que ir, también las posibilidades que nos brinda el Estado en cuanto a todos los materiales. tenemos las capacitaciones gratuitas donde nosotros nos capacitamos para que la educación de nuestros niños sea una educación de calidad. El nivel inicial está presente también en la zona. Uno de los jardines es el número 35 de la comunidad del Tucumancito. Soy de la ciudad de Formosa. Hace cinco años que estoy trabajando acá en la comunidad del Tucumancito. Esta es la salita número 03, perteneciente al CIN número 35. Nosotros en el turno mañana tenemos la salita de cuatro años. Trabajamos mucho sobre lo que es la lengua materna, aunque trabajamos en las dos lenguas, pero se hace más hincapié en la lengua materna. Tengo una pareja pedagógica que es mi mema, que se llama Roca Durrucinda, que es la que me acompaña y con la que trabajo a diario. Nuestros alumnos este año son 17, 17 niños de cuatro años. A la tarde tienen 12 alumnos de cinco años. A la tarde está la salita de cinco años, en esta misma sala. Trabajar aquí en Tucumancito es un placer, es un honor trabajar con... Nunca había trabajado antes. Ya tengo 17 años de antigüedad en la docencia. Antes había trabajado en Formosa y me tocó venir a la zona. Es un placer trabajar acá y más con niños huichis. Son todos niños huichis, no tengo ningún niño criollo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, eso. ¿A mí lo qué? Oh, muy bien, qué lindo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es? En el año 2007 se entrega a la comunidad la Escuela de Educación Primaria número 497. Esta escuela se inauguró, bueno, primero era anexo el tabique. Ahí se creó un cargo y me lo dieron, pasé a la común. De ahí, en el 2007 se inauguró la escuela que actualmente estamos ocupando. Antes estábamos en la escuelita Rancho, en esta parte que se ve. Ahí vivimos como 4 o 5 años, pero ya la matrícula de niño era muy amplia y se pidió la creación de la escuela. Hoy contamos con una matrícula de 70 niños. No lo tenemos fijos, porque comenzamos a veces, como el año pasado, con 70 y alcanzamos 89. Porque se van agregando. Y después de la Semana Santa siempre vienen más chicos. En la comunidad Pozo de la Chiva, la Escuela número 455 de modalidad intercultural bilingüe abre sus puertas todos los días para recibir a sus alumnos y alumnas en la sección primaria y también en el nivel inicial. Como en todas las escuelas de Formosa, reciben el servicio social nutricional. Esta es una comunidad que se creó en el año 01 de septiembre del año 1987, que es una edificación más antigua. Y en la edificación nueva que tenemos ahora, que podemos observar, fue en el año 2012 que se creó. Y tenemos una cantidad de matrícula que son 70 alumnos. También tenemos una extensión áulica que en otra comunidad pequeña, que son 35 alumnos. Y que soy directora a cargo de esta institución y también de la otra institución. Tenemos en esta institución a cargo, estoy a cargo de ocho maestros. Tenemos maestros bilingües, memas, que trabajan con proyectos de la IB. Tenemos un maestro de huerta. Y después tenemos otras actividades donde lo trabajamos en forma conjunta con todos los docentes en esta institución. Trabajamos con el programa de promoción asistida. Tenemos también el programa que trabajamos con los chicos. Estamos en el PROMER. Tenemos también la parte de los libros que trabajamos de la escuela. Este moderno edificio pertenece a la escuela primaria número 34 del lote 8 y fue entregado a la comunidad por el gobierno formoseño en el año 2019. Bueno, ahora nos encontramos en la escuela 34, el edificio muy moderna. Esta era mi escuela. Pero no era con este edificio. El edificio es muy nuevo. Hace poquito se entregó a la comunidad. Y bueno, el edificio anterior está acá atrás. Ahí es donde fui yo. Y la más anterior estaba allá, en la otra comunidad. Ahí quedó. Que era una escuela rancho. Y ahora, bueno, estamos, nos encontramos acá con este edificio moderno. Que, bueno, este, allá lo tenemos el tinglado. Y acá tenemos los salones. Allá tenemos los baños. Y allá a la entrada tenemos la dirección. Y tenemos el Zoom. Este, y tenemos el comedor allá. Que la verdad, que la verdad, que la verdad, este es un lugar, este, muy hermoso. Con una matrícula de 297 alumnos. Lote 8. Cuenta con un centro de salud que posee un área de responsabilidad de 4.600 habitantes. Las prestaciones que nosotros hacemos en el área programática son Atención de niño, tanto el niño sano de 0 a 3 años y hasta los 5 años. Control de embarazo en todos los periodos, los trimestres que corresponden. Y sí, tenemos también los, como decir, los controles y los estudios complementarios de ecografía y red de laboratorio que viene una vez al mes. Entonces, cada embarazada tiene, en cada trimestre, tiene sus estudios complementarios. La tecnología ha llegado a nosotros hace un par de años. Nos favoreció. Nos favoreció porque estamos en constante comunicación, ya sea con el Hospital Distrital de Ingenieros Juárez para resolver determinadas situaciones que amerita que lo vea un médico o directamente hacia la ciudad capital de Formosa a través de la videoconferencia o videollamadas que podemos hacerlo y nos suelen ayudar en determinadas situaciones. Esther se recibió de licenciada en enfermería en la Universidad Nacional de Formosa. Una vez culminados sus estudios, regresó junto a su gente para compartir lo aprendido y servir a su comunidad. Las tareas que realizamos aquí, hacemos consultorio, hacemos APS, visitas a las comunidades, atención primaria de la salud en todos los meses, todas las 17 comunidades. visitamos, hacemos entrega de leche, vacunación, peso, talla, control de carne de vacunas. Trabajamos muy cerca de la comunidad. Esta reafirmación de identidad es la descripción objetiva de la realidad provincial en la que conviven personas y grupos con identidades culturales, a un tiempo plurales, variadas y dinámicas, con el que la inclusión es real y palpable en obras, que garantizan el desarrollo y el crecimiento armonioso, con la participación igualitaria de todos los formoseños, sin distinciones.